Este fenómeno no es nuevo, pero se disparó a partir de la pandemia, porque como ustedes bien decían, hoy en día es mucho más común, mucho más normal que hace unos años, conocerse a través de aplicaciones. Y bueno, por supuesto, que donde hay espacio para una interacción social, también hay espacio para los delincuentes de siempre que no desaprovechan oportunidades. En esencia, lo que uno ve como abogado es muchos casos en los cuales personas fingen un interés romántico, sin que este interés exista, y valiéndose de manipulación o de engaño, terminan pidiéndole a la víctima que le haga una transferencia, que le envíe dinero. En algunos casos también se pactan encuentros, y con esos encuentros se utilizan para hacer lo que se denomina la modalidad de la viuda negra, que se alijan las casas. Es decir, hay toda una serie... No, yo te preguntaba cuál es esa modalidad de la viuda negra. Sí, perdón, no te escuché. Ah, no, está bien. Viste, por ahí eso pasa con el tema de internet. Pero nos podés explicar, porque por ahí uno desconoce... La modalidad de la viuda negra... Sí. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. La modalidad de la viuda negra, bueno, la analogía viene con esta araña, que lo que hace es, luego de reproducirse, mata a su pareja. Un poco la idea es, no tan grave en los casos estamos viendo por suerte, pero se pacta un encuentro, se ingresa al domicilio de la persona, obviamente, porque cuenta con su autorización, y ahí la droga, la seda, y cuando el dueño de la casa se despierta el otro día, se encuentra que no tiene absolutamente ningún bien. Le sacaron los muebles que se puedan llevar, televisores, elementos de valor, dinero y demás. Esta modalidad se está dando mucho, por eso no es recomendable que el primer encuentro sea en la casa de ninguno. Eso, bueno, queda a criterio de cada quien, pero es una modalidad que hay que advertir, se está dando. Y la otra, que tiene mucha, pero mucha influencia últimamente, tiene que ver con buscar el envío de dinero mediante medios electrónicos. Personas que establecen relaciones a distancia, si se le puede llamar así, y que, bueno, manifiestan a su pareja, a su crash, a su match, que tienen alguna dificultad económica, o le piden plata para el pasaje, para ir a conocerla. Normalmente son relaciones entre personas que están muy lejos, en otra provincia o en otro país, entonces se instrumentaliza la distancia y toda la idealización que se logra crear a través de estas aplicaciones para lograr que la víctima pague dinero. Una vez que paga, se bloquea el perfil y la persona desaparece, y ahí es cuando cae en la cuenta de que fue víctima de una estafa. Esto tiene mucha incidencia últimamente. La verdad que son muchos casos. Es tremendo lo que contás, Matías, pero además de estos prejuicios económicos que puede sufrir una persona, más tremendo es, por ejemplo, lo que reveló el diario El País, que publicó un informe de lo que sucede allá, y reveló que el 22% de las mujeres que tuvieron citas a través de apps fueron violadas, y más de un 50% fue a la cita, y en esa cita se la obligó a tener una relación sexual, se la presionó, digamos. No hablan ese más de 50% de violación, pero sí de haberse sentido exigidas a tener relaciones. Sí, por supuesto que este es un peligro que también está asociado, tiene que ver con el hecho de que, bueno, en definitiva, insisto, no es para nada recomendable apresurar las cosas, y no es por ojigatería o por ser demasiado puritano, sino justamente porque no sabes a quién tenés enfrente, pactar un encuentro en algún lugar público, en algún bar, o algún lugar donde uno pueda tener una charla desenfadada, e irse, si la cuestión no fluye. El problema sí, eso que están diciendo, es cierto, si uno pacta un encuentro, porque lo hemos visto, en la casa de una persona se generan expectativas de los dos lados, y hay muchas personas que no se toman a bien el no, y ahí es donde empieza la presión, del bueno, pero vos ya estás acá, bueno, pero entonces ¿para qué viniste? Y se generan situaciones sumamente incómodas, sumamente difíciles, y sumamente indeseables. El peligro de las aplicaciones es esto, en definitiva, son dos personas que no se conocen y no tienen información el uno del otro más allá de lo que cada usuario quiera compartir con su perfil, que obviamente pueden no ser toda la información relevante. Es importante también, en este sentido, fijarse. Sí, no, en la mayoría de los casos que te han llegado sobre esto que estamos hablando, ¿la mayoría son víctimas mujeres que caen en estas estafas? ¿Se puede dar al revés también? Sí, bueno, en términos de abusos, que es lo que mencionabas anteriormente, hay una mayor incidencia en víctimas mujeres, pero también hemos visto elevados índices en parejas del mismo sexo. Después los hombres encabezan las estadísticas de esta modalidad que describía como viuda negra. En general son los mayores perjudicados. Y respecto a lo que son estafas informáticas, respecto a transferirle dinero a esta tercera persona, digamos que ahí está mucho más parejo. Tanto hombres como mujeres suelen ser víctimas por igual. Bien. Y en cuanto a las franjas etarias, porque uno tiende a pensar que los jóvenes tienen mejor manejo de las aplicaciones y que por ahí podría ser más vulnerable una persona de más edad. A ver, lo que pasa es, no hay que confundir, el manejo de la aplicación como dispositivo de la madurez emocional para darte cuenta que quizás estás hablando con una persona con un perfil psicológico complejo, como es un agresor sexual. Me refiero, es alguien que lamentablemente tiene mucha habilidad en manipular y en engañar. Entonces, en este sentido diría que los niños y los jóvenes son más vulnerables. Una de las recomendaciones que yo doy en este sentido es, primero, verificar siempre, depende a las aplicaciones, prácticamente todas las lo están permitiendo, la verificación del perfil. Es decir, que el perfil tenga un tilde en el cual la persona que se haya creado esa cuenta demuestre que es la persona que dice ser. Es decir, hay una verificación de identidad. Al estilo de Instagram, con la diferencia que las apps normalmente lo permiten a cualquier persona. Este sería como el primer paso. Y después analizar también los perfiles de redes sociales vinculados, porque eso te puede dar una idea de que la persona que estás hablando es real, que tiene un círculo de amigos, que tiene familia, que tiene actividades. Realmente, hacer un perfil falso, que no tenga fisuras y que no tenga ningún detalle que haga ruido, es muy difícil. En definitiva, sería fraguar, inventar toda una vida. Uno puede poner alguna foto sin más o menos acomodarlo, pero si uno se toma el trabajo de analizar bien el perfil en su totalidad, empiezan a aparecer elementos de sospecha. Eso te iba a preguntar y es muy interesante lo que estás comentando, porque más allá de las estafas, capaz que más comunes, que uno puede llegar a ver que tiene que ver con las estafas económicas, de hacer transferencia o que empiezas a conocer a una persona y que te cuente, no sé, un problema personal que obviamente no es cierto y le terminás dando plata. Pero más allá de eso, Mati, ¿qué consejo das para las personas que están en alguna cita, en una app de cita, que no tienen que hacer? O sea, no cuentes tanto, intenta ir por este lado, no pongas tanta información en tu biografía, más allá de que... Bueno, sí, está muy bien la sugerencia. Yo hasta ahora me refería a cómo analizar el perfil de la otra persona. Claro. Yo te hago la inversa. Ahora el autocuidado. Un tono menor. Exacto. Bueno, digamos, esto lo recomendaría a cualquier persona, siempre buscar que el interés sea genuino, entonces no hacer énfasis en cuestiones como la posición económica, los bienes, qué elementos de valor uno tiene. Es innecesario para conocer a una persona, claramente entrar por esa línea. Y si uno advierte que las preguntas del otro lado están dirigidas a sondear enteramente la capacidad económica, eso le tendría que hacer sospechar. Si la persona en seguida manifiesta un interés romántico desmedido, esto también es para sospecharlo. Fortunadamente, hablan del love bombing, es decir, bombardeo de amor. Cuando una persona quiere gatuzar a otra, manipular a otra, normalmente lo que hace al principio es mostrarse sumamente enamorado de esa persona, se muestra como lo que el otro espera, y digamos que le da la medicina que la persona está necesitando. Para luego disminuir la intensidad de estas demostraciones románticas, y ahí es cuando la víctima, que ya se acostumbró a la sensación linda que le generaba, que el otro le esté validando, se empieza a desesperar. Y ahí es donde el agresor consigue cierto nivel de influencia, de ascendencia estatal. De recuperar el amor que el agresor le está demostrando inicialmente, empieza a acceder a las peticiones del agresor, que en principio son pequeñas, pero van subiendo de intensidad. Y acá es donde se genera esta dinámica, donde uno puede decir, pero ¿cómo le diste plata a una persona que no sabía quién era? Bueno, es mucho más complejo este tipo de círculos, porque se manipula, se golpean los puntos vitales, en las vulnerabilidades psicológicas. Entonces, por eso, las víctimas tienen que ser muy cuidadosas. Y la segunda recomendación sería hablar, siempre tener un círculo de contención de amigos, de amigas, incluso con los familiares con los que se tenga confianza, para ir manteniéndolos un poco al tanto de las cosas que nos van pasando, sobre todo con los chicos, es la recomendación. Que los padres, no solo que estén obviamente atentos, sino que también puedan intentar generar un vínculo de confianza con los hijos, para que cualquier cosa que ocurra, se sientan acompañados y no juzgados. Porque esto es algo que también lo hemos visto, de este delito en realidad hasta ahora no hable específicamente, que es el grooming, que es cuando un menor de edad es contactado por un mayor, con gúmines delictivos justamente, sobre todo delitos contra la integridad sexual. En estos casos, a lo que juegan los agresores, es a que el niño ya está cometiendo una transgresión. Dice, ¿y tus papás saben que estás hablando conmigo? Y ahí el chico se empieza a sentir desprotegido, se empieza a sentir entre la espada y la pared, porque lo que buscan los agresores psicológicos siempre es aislar a la víctima. Total.